Hey muchachos, bienvenidos, pues en esta ocasión no se preocupen mucho por la partida y hoy no hay vídeo hoy no hay vídeo como siempre, por así decirlo, esta partida y este vídeo no van a ser como los de siempre porque vengo a hablarles de unas cositas y por así decirlo no voy a hacer vídeo hoy día lunes esto lo estoy grabando un domingo por la noche, así que no se viene por así decirle una guía de más no sé, es como decirle un anuncio como no tenemos pestaña de comunidad ni nada por el estilo porque no se suscriben los que no están suscritos no sean malos no sean flojos pues tiramos ese spam rapidito si eres nuevo y no estás entendiendo nada pues ve otros vídeos y así entras en contexto y suscríbete para ver todo lo que todo lo que tenga que ver con lore, ajá, luego de ese spam porque estoy haciendo este vídeo tan improvisado por así decirlo en vez de no hacer uno porque no sé quería hablar con ustedes y más que todo sobre la parte de los directos para Riz y Rec que ojalá vean esto pues ya logré reparar el audio bueno ya logré solucionarlo del problema del audio una que otra vez estoy haciendo pruebas de directo o sea en público en la opción de público para ver cómo funciona verdad porque obviamente soy novato en esta hueá y logré que el directo estuviese fluido con la buena conexión verdad con la buena conexión y demás pero lo único que me jodió fue el audio ahí entró Riz y Rec y se calaron como tres partidas que de paso me tocaron unos enfrentamientos más malos sin audio logré hablar con ellos por el chat y bueno quería comentarles eso de que estoy haciendo pruebas de los directos y bueno ya por lo menos todo está bien lo que más me importaba era que si se viera fluido y la calidad del mismo eso es lo que más me importaba luego hice otro directo hice otra prueba de directo verdad y y ya recupero el audio vamos a ver qué tal y qué quiero y cuál es el propósito de todo esto de esta partida que la verdad me fui con karma brown porque quería hablar si me venía con un agro la partida terminaba rápido entonces no lo valía ok no el propósito de eso es hablar de las pruebas de directo comentarles que con los directos vendrán otras nuevas dinámicas que quiero obviamente no va a ser lo único que se venga o sea obviamente no va a ser lo principal del canal verdad voy a seguir trayendo vídeos diarios dentro de lo que pueda que eso es lo que más me importa pero los directos abren brecha a nuevas dinámicas como no sé cómo jugar con ustedes un directo jugando con suscriptores voy a poder relacionarme más con ustedes que quieren lo voy a poder escuchar porque yo soy un dios generoso entonces vamos a tener una relación mucho más cercana para para saber qué quieren ustedes y que les puedo ofrecer yo ok y sí porque también tienen que entender que bueno hago vídeos y pienso hacer los directos en un pinche celular que tampoco me enredé que tampoco mi celular es malo pero la cuestión es esa ya que tengo muchas limitantes porque no estoy en pc bueno tengo la pc aquí al lado y la utilizo como para monitorear el directo pero ustedes entienden y no bueno el propósito de este directo es ese hablar hablar chachara hablar y divagar sobre eso que más tengo varios mazos tengo varios mazos que que pudiese haber hecho vídeos para hoy pero pero no no ustedes o sea yo no pruebo mazo por probar por así decirlo si yo pruebo un mazo ok si yo les traigo un mazo es porque ya lo probé aunque sea unas 32 partidas 23 partidas y sé de lo que va el mazo pues y bueno ya son ya es media noche no ando de ánimos para eso así que preferí grabar este vídeo por así decirlo más ligero 5 de 6 más ligerito y sin preocupaciones la verdad normal querer a comentarles eso aunque hay tranquilo que esta partida no va a durar 26 minutos como la del señor de la noche tampoco vengo a esas pues ya les comenté lo que tenía que comentarles vamos a ver si en la siguiente ronda nos sale algo bueno y si no nos vamos como les dije esta partida no importa y esta partida no importa y el resultado de la misma tampoco me viene con algo de ley por eso para hablar con ustedes así que bueno ya saben si vieron este vídeo es que de verdad le importa de verdad les importa que el futuro del canal el contenido que se viene si llegaron hasta este punto coño fil de rush no esperamos una ronda si luego les digo lo de la chachara del suscriban si esa web quiero 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 ver si logro lanzar el fil de rush quien sabe si 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 este deck me encanta pero tengo que hacerle unas modificaciones porque desde que le hice vídeo no lo he tocado quiero ver que le puedo colocar no mames te rendiste no entendí el que así va rindizo yo bueno si llegaron hasta aquí de verdad es que lo les gusta así que los quiero nos vamos bye y